¡Oh, se cala el colmenso de año, pero ya lo perdoné! Sombrerete siempre ha sido un municipio que ha dado voces maravillosas. El centro histórico es el escenario perfecto para un jovencito que se gana la vida cantando, fuente de trabajo que le permite costear sus necesidades personales, estudio y con ello también ayudar a su abuelita. ¿De dónde te nació el cantar, el gusto por la música? Yo desde los 7 años canto, pero cantaba música en inglés como Metallica, Slickknot, System of Down. ¿Y aquí vives tú? Sí, aquí mismo vivo. Cuando llegué a Sombrerete Zacatecas con toda mi familia fue cuando me entró la pasión por los corridos y la ranchera. Y fue el día cuando lo empecé a practicar un poquito más y ya fue cuando me lancé de cantante. ¿Estás estudiando? Sí, voy en la técnica 60, en tercero de secundaria. Bueno, mucho tiempo vendí tortas, aguas frescas, trabajé en una maderería, en una carnicería, anduve en la obra, lavando carros, limpiando patios. Bueno, y déjenme les platico que también con el dinero que yo gano aquí en mis tocadas, apoyo a mi abuela de repente con un jabón, un kilo de huevo, cositas que de repente se ocupen en la casa. Aparte de que invierto en mis negocios, ¿eh? O sea, que invierto más cosas como también en mí, en mi higiene personal, jabón, champú, este, para, bueno, mi abuelita que me lava mi ropa y cositas así. Y cualquier cosita que se ocupe. Este, la verdad, bueno, yo desde pequeño no cuento con mucho de ese apoyo, pero la verdad yo diría que sí, realmente sí es un apoyo grande el que dan los padres a los hijos, ¿verdad? Este, que los sigan apoyando, que les sigan echando ganas, que si quieren percibir un sueño que los dejen, ¿verdad? Que porque cualquier sueño se puede lograr, como ya les comenté, y también la escuela es muy importante, yo por eso sigo estudiando, porque pues tarde o temprano, ¿verdad? Para B15 Noticias, Minerva Gutiérrez.